Aquí en el Centro Universitario de Los Altos se realizó el Congreso Médico organizado por el Colegio Médico de Tepatitlán con la participación de especialistas en diferentes temas. Le comento, estuvo presente el Presidente Municipal de Tepatitlán, Miguel Ángel Esquibias, estuvo también el Diputado Federal, Mario Íñiguez, en representación de la Redatora estuvo el Doctor Juan Carlos Rolón, la Doctora Idione Maldonado y también el Director de la Región Sanitaria, Felipe Razo. En ese sentido, le comento que se dio a conocer que este Congreso estaba siendo organizado y también una forma de reconocer el trabajo del Doctor Ernesto Bayardo, que él fue quien inició este Colegio Médico con Unión de Médicos ya hace 40 años. Y esto fue parte de lo que se habló en este tema de inauguración, donde señalaba que continuaba la capacitación constante por parte de los médicos. Eso es uno de los aspectos que tiene el Colegio Médico de Tepatitlán, que continúa la capacitación. Se habló acerca de cómo se seguirá, por parte de Idione Maldonado, trabajando para lograr que se siga acercando el trabajo de los médicos con capacitación, con actualizaciones y que sigan estos congresos. También habló el jefe de lo que es el Departamento de Medicina aquí en Coaltos, el Doctor Juan Carlos Rolón. Habló acerca de la importancia de cómo se puede trabajar en torno a la medicina y cómo el Centro Universitario de Los Altos es la parte medular para que esto siga ocurriendo. Y cómo, capacitándose, unidos tanto el Colegio Médico de Tepatitlán como el Centro Universitario de Los Altos, seguirá con la capacitación. Lo mismo que el presidente municipal de Tepatitlán estuvo presente en esta inauguración, en este acto de inauguración, donde agradeció a los doctores y también dio parte integral del discurso en el cual formó parte de este Congreso de inauguración. Vamos a presentarle una entrevista con la presidenta del Colegio Médico de Tepatitlán, la doctora Idione Maldonado. Me siento feliz, me siento muy complacida por la respuesta, sobre todo de los alumnos y la presencia de ponentes de alta calidad, con mucho conocimiento. Muy bien, muy bien. Tiene temas diversos, dirigidos a estudiantes, pero también para que los médicos se aprovechen. ¿Eso es lo que busca el Colegio Médico de Tepatitlán? Efectivamente, pues la idea son médicos en formación, los alumnos, pero también vamos a nuestros médicos, que ya son médicos especialistas, algunos médicos generales, y estas son las oportunidades de la actualización, como dicen, aquí en casa, sin necesidad de salir de Tepatitlán. He comentado con los doctores que están asistiendo a este curso, a este Congreso, me decían que eran conferencias muy importantes, que estaban aprendiendo mucho y que podían obtener conocimiento fuera, pero aquí lo trajeron ustedes. Sí, efectivamente, mira, el Congreso lo tenemos dividido en cuatro temáticas. El día de hoy, que es todo lo que es el área de cirugía, más tarde vamos a estar con todo lo que es el área de medicina interna. El día de mañana, el primer bloque lo manejamos con ginecología y cerramos con el bloque de pediatría. Se hizo con la intención, dividido de esta forma, para que los médicos especialistas pudieran venir a los bloques que les corresponde para su área. Como usted había comentado también exactamente eso, que iba a dividirlo para que fuera más accesible, y también aprovechando a los estudiantes para que obtengan conocimiento de lo que es lo que sigue en su carrera. Efectivamente, que ellos sepan de que la capacitación y la actualización debe de estar diario. La carrera del médico es de actualizarnos todos los días. Y también escuché que dedican este congreso al doctor Ernesto Vallardo. Efectivamente, fue nuestro socio fundador con la Unión de Médicos en 1984, y se dedica, pues cumplimos nuestro 40 aniversario, entonces se dedicó completamente este congreso a él. Y también 40 años de estar trabajando de capacitación constante, como usted dijo en su inicio, en la inauguración. ¿Esto es parte de lo que seguirá poniendo las bases para que el futuro continúe? Sí, efectivamente, continuamos con las capacitaciones continuas, las capacitaciones mensuales, los talleres extraordinarios, los fines de semana, y pues cada año nuestro congreso o jornadas médicas. Ahora también lo sobresaliente es que estamos en coordinación con el Centro Universitario de Los Altos, entonces tenemos el espacio, las áreas convenientes y adecuadas para que el congreso sea un éxito. Sí, fíjate, ya también los estudiantes están aprovechando, están participando, haciendo preguntas y es un conocimiento que se hace circular. Efectivamente, yo creo que es bueno, es un éxito nuestro congreso, y pues la participación de nuestros patrocinadores ha sido también muy buena la respuesta, y pues la respuesta de ustedes también. Este congreso médico aquí en Tepatitlán fue en el Centro Universitario de Los Altos, donde hubo temas de ginecología, de diabetes, de otro tipo de información, dirigida a los médicos que también aprovecharon los estudiantes, tanto de enfermería como de médico cirujano, aquí en el Centro Universitario de Los Altos. Esta fue la información con imágenes de Marín Gómez para CNT Basilio Gutiérrez.